Música Bienvenidos una vez más, queridos oyentes, a Radio La Madraza. Hoy os presentamos una edición especial con motivo del concurso de radio escolar de la Universidad de Granada, al que titulamos El Espejo de La Madraza. Gracias al profesor Víctor Gutiérrez Menéndez, del Departamento de Geografía e Historia de nuestro instituto, que nos ha preparado un precioso guión lleno de interculturalidad que es interesante sobre la madraza. Aprovechamos que nuestro centro también se llama así. De esta manera unimos la enseñanza media con la enseñanza superior, el instituto con la universidad, el río con el mar, la fuente y aspiración de una familia con la ilusión de encontrar un vuelo alto, estableciendo puentes y recordándonos que el conocimiento es universal. Hola, buenos días, soy Octavio Martínez Ojeda, el director del I en la Madraza. Hola, soy Miguel Ángel Bailón Ballesteros, soy maestro de aquí del centro, de I en la Madraza. Me llamo Pedro Aguilera Galvez, soy alumno de tercero de la ISO, el Instituto de la Madraza. Yo soy Jorge Lama, de segundo del SOB. Y yo soy Ilias Tasi, de segundo SOB, I en la Madraza. Pues yo soy Paula Izquierdo Antiveros, y soy de la clase de segundo SOB. Yo soy Carmen Fuente Ortega, de la clase de segundo SOB. Y yo soy Elba Hernández Padial, de segundo SOB también, del I en la Madraza. Hola, yo soy Sofía Cardana Cartía. Y yo, Carmen Torregrosa, y ambas somos de segundo SOA, del I en la Madraza. Yo soy Natalia Jiménez del Moral, alumna de segundo SOA, del I en la Madraza. Yo soy Carmen Fernández Zambla. Hola, yo soy Aguila Sánchez Ortiz. Y yo soy María Izquierdo Rosa. Me llamo Tatiana Santiago Seba, y soy de segundo SOA. Y yo soy Patricia Díaz Canón, y soy de cuarto C. Hola, mi nombre es Mona Idrisi, soy de segundo SOB. Yo soy Rafael Ortega Irado, y bueno, soy alumno de aquí del Instituto, y estoy en segundo de la ISO. Yo soy Fanny Rastani, soy una maestra en práctica de la versión de Educación Especial. La radio surgió hace tres años, y en concreto yo estaba, o sea, alumno de tercero en la ISO, por lo tanto estaba recién entrado. Y nuestra profesora de lengua rosa fue la encargada de dar a conocer la radio, ¿no?, entre los alumnos. Fue muy curioso. Y yo me apunté junto a otros compañeros el primero, queríamos ver que era el mundo de la radio. Y la verdad es que fue todo muy profesional, lo hacíamos, poníamos pequeños, bueno, en vez de, podíamos sustituir la alarma que marcaba los cambios de clase, lo sustituíamos por pequeños trozos de nosotros hablando. O sea, era todo muy interesante. Y lo más bonito fue que durante estos años no se ha perdido. O sea, la profesora rosa era interina, por lo tanto no se pudo quedar, no pudo seguir avanzando en este proyecto. Pero llegó nuestro profesor Miguel Ángel, que desde aquí le mando un saludo, y siguió con esto adelante. Fue el año pasado, cuando llegó al Centro Miguel Ángel Bailón, cuando le propusimos que dentro de esos talleres de creatividad, pues él nos propuso que podía llevar el taller de radio. Ahí se le dio un gran impulso porque creó como un grupo de redacción de la radio y empezaron a grabar programas que semanalmente subíamos a la página web. Podían ser monográficos o de entrevistas. Y, bueno, este año la hemos consolidado un poco más. Hemos inaugurado el estudio de la radio, pues ya con micrófobos, con auriculares, con una mesa de mezcla, un poco más en condiciones. Y luego tuvimos conocimiento de este concurso. Y gracias a Miguel Ángel y a Víctor, al profesor de Historia, que han hecho una magnífica labor con el alumnado de segundo de ESO, y crearon este maravilloso programa. Y además, os agradezco al jurado que haya sido premiado. Estoy convencido de que la radio escolar es un recurso educativo impresionante e imprescindible, porque se trabaja toda la competencia lingüística, hablar, escuchar, escribir, leer, conversar, dialogar, todo. Entonces, como recurso creo que tiene que estar presente en la formación del mundo universitario y nosotros como herramienta didáctica para nuestras clases. Yo ya llevo varios años en el mundo de la radio, ya que cuando estaba en sexto, en el colegio Eugenia de Montijo, había una humilde y sencilla radio que se llamaba Radio Arcoíris. Y desde aquí le mandamos un saludo al profesor Juan María, que siempre nos ha estado apoyando desde esa radio y ahora continúa aquí en La Madraza, porque también estuvimos en los talleres el año pasado y aún continúa porque es muy interesante y muy dinámico y nos encanta. Pues la verdad es que al principio me resultó algo confuso, porque yo entré también así un poco de golpe, estaba un día con mis amigas en el patio y de repente vino Miguel Ángel y nos dijo, tenemos que preparar un programa de radio con el equipo de convivencia y pues poco tiempo después entramos todos, empezamos haciendo pequeños programas semanales de personajes universales que hubiesen hecho actos por la paz y también metimos personajes locales, hablamos con gente de aquí del instituto también. Yo por ejemplo me incorporé a la radio hace muy poquillo, la verdad, porque yo veía a mis compañeras y me llamó la atención, entonces pues un día decidí irme con ella y me gustó ir hasta aquí consigo y voy a seguir porque me gustó muchísimo. Y también es importante la participación de Miguel Ángel, que él siempre... No, sí, siempre, venga, vamos a hacer programas, mucha energía y mucha oferta. Sí, y a nosotras pues viendo su energía nos ofrece bien. El año pasado nosotras no enteramos de la radio porque tenemos una obra que es de talleres creativos y entonces en esa obra se creó el taller de la radio y nosotros por ejemplo no estábamos en ese taller pero vimos que nos interesó y este año pues vamos algunas veces en los recreos o en alguna clase si es necesario grabar algún programa pero no es de ninguna asignatura en específico. El departamento de orientación que es donde yo pertenezco y hablando con nuestro orientador, con el equipo directivo, a través de esos talleres creativos ya el año pasado vimos la necesidad de la radio como también una posibilidad y un recurso de integración y de atención a la diversidad. En el principio empezamos hablando sobre música, sobre libros que nos gustaban y ahora entrevistamos profesores, entrevistamos gente que viene a visitar el instituto, alumnos, ha mejorado mucho. Pues dentro de la radio como tal pues tengo una pequeña sección que se llama la placeta de la madraza y allí pues solemos hablar sobre comidas típicas del mundo, de pueblos tal, o entrevistamos a profesores, el director, la vicirectora tal, y también pues distintas tradiciones o cosas típicas de cada pueblo porque hay veces que se pierden y nos gusta transmitirlo a otras personas que oyen la radio para conocer mejor esos sitios. Era una familia de Marruecos que se trasladaba aquí a Granada para vivir y que su objetivo era llegar a la Universidad de Granada, la madraza. Y también hemos querido fusionar un poco lo que era la época antigua, el siglo XV, y esa época, la Edad Media, y lo que era el siglo XXI. Queríamos decir que desde la madraza, el instituto de la madraza, nuestro sueño es llegar a la madraza, ¿no?, a la universidad, ¿no?, como un sueño, como una meta, ¿no? Si no llegamos no pasa nada, ¿no? Y luego también dijimos que fuese también un programa intercultural, como una familia que llega... Bueno, pues todo el abanico de posibilidades, ¿no? Como todos podemos optar a todos, con el esfuerzo, con la solidaridad, con tantos valores que se ponen en juego en el instituto. Yo he sido la narradora y la hija del protagonista, también, pues, una intervención en una traducción con mi compañera Tatiana. Los dos hicimos parte de voz de uno de los personajes que aparecían en los teatros. Bueno, yo en el programa he hecho de hija y leo varios fragmentos de la narración. En mi caso era narradora y, además de leer mi parte, he leído el resto del guión. Pues nosotras en el teatro éramos también como la voz, hacíamos algunos personajes y hablábamos un texto que teníamos. Yo, en este caso, era la madre y, pues, un poco como mi compañera, que leí un pequeño diálogo y también introdujimos pequeños diálogos entre otros personajes. Yo era el obispo y en una conversación de una familia de padre, madre e hijo, yo era el padre. Yo hice de Isabel la Católica, tenía un vocabulario un poco más específico y lo tuve que repetir varias veces hasta que me salió bien. Bueno, yo le ponía a un personaje que recité un poema y la verdad es que sí que tuvimos que repetirlo varias veces para ponerle la énfasis necesaria al poema. Y la verdad que sí que fue muy interesante. Ha sido fantástico. En ningún momento nos hemos sentido así muy presionados porque le íbamos a presentar algo más grande que lo que solemos hacer en el instituto. Porque aquí es muy dinámico, nos lo pasamos muy bien, todo improvisado y nos trae un montón de beneficios. Como el vocabulario, ahora lo tenemos como más rico y variado y nos han mejorado un montón como personas y ha sido fantástico. Este trabajo que hemos hecho ha sido muy divertido, lo hemos pasado muy bien y hemos conocido a más gente, por ejemplo, de otras clases. A mí me pareció muy divertido, me reí mucho, fue muy gracioso y el programa me pareció muy interesante. El guión estuvo muy bien construido y me pareció muy organizado. No hemos reído, no hemos puesto nerviosos, hemos repetido muchas palabras que hay algunos que no han escuchado, palabras que nunca las han escuchado, incluso a veces en árabe. Entonces le ha costado mucho, hemos estado repasando hasta que les saliese, no todo sea la primera. Pero ha sido muy divertido, no hemos reído mucho, hemos disfrutado y sobre todo estamos orgullosos de nuestro trabajo como equipo. A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido cómo hablaban antes, porque he notado que todo era como más serio, más formal. Hemos aprendido variedades sobre lo que es el árabe, el castellano, cómo cambiar la cultura, exactamente, también el origen de nuestra universidad de aquí de Granada, La Madraza. Agradecer por haber tenido la suerte de haber podido ganar este premio, porque ha sido un programa, yo lo veo bastante completo, en el que hemos juntado un montón de cosas, historia, cultura. El día que nos dijeron que habíamos ganado nosotros fue impresionante, fue una gran experiencia. Y yo también agradecer a los profes que han estado con nosotros participando, a Juan María, a Miguel Ángel y a Víctor, que se lo han trabajado muchísimo y que gracias a esto hemos conseguido ganar como instituto. Y pues eso, que muchas gracias a ellos también. Gracias a la Universidad de Granada, con su rector a la cabeza, y al servicio del programa educativo por organizar esta experiencia, que nos encantó. Y yo digo, mira, qué originalidad, qué propuesta, que la universidad llame a la puerta, que se comunique con los centros educativos de primaria y de secundaria para decir, la radio es importante. Gracias.